Me están poniendo bastantes de esos comentarios, pero aquí yo estoy viendo precisamente lo que hay detrás de eso. En el mundo nadie nace malo, nadie nace malo en este mundo. La pinche sociedad es la que hace a la gente que cambie. Entonces yo estoy casi seguro, es malo, puedo ver que a este muchacho, José Torres, yo estoy seguro que es una persona muy buena y de muy buen corazón y ni siquiera lo conozco. Pero me consta por eso. Lo que pasa es que él, desde que empezó con sus sueños, porque hay personas que soñamos en crecer, en salir adelante, diferente a las demás, y ya no a todos nos va bien. Y como a la mayoría le va de la chingada y batallan mucho para crecer o salir adelante, entonces esperan que le vaya de la misma forma a los demás. Por eso son tan negativos. Y este muchacho, yo puedo asegurarlo que desde que se iba a venir de allá de Michoacán o de la tierra, donde sea él, como él es una persona bien sincera, bien directa, es una persona real, no es una persona cínica, fingida, hipócrita, que anda diciéndole a la gente lo que tiene que escuchar para que estén contentos. No, él dice lo que piensa y le salen las palabras naturales y reales. Entonces la situación aquí es de que él, casi estoy seguro que cuando se iba a venir a buscar su sueño acá a Estados Unidos, haber platicado, me voy a ir para allá y voy a crear mi música y mi grupo y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y no han de haber faltado los haraganes que le han de haber dicho tú que vas a poder hacer y tú esto y tú lo otro y hasta sueñas y que la fregada. Y porque la gente es así, siempre deseando lo peor, lo más mal siempre. Así es, yo conozco la sociedad. Entonces, cuando ahora que están viendo esto, que dicen que no, que es un hombre muy grosero, que es un hombre muy respetuoso y que se lo ha ganado porque no ha sido humilde y que la fregada. No, 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 no. Ese resultado es de ustedes como sociedad. Ustedes como sociedad hicieron a la persona, a José Torres lo hicieron ustedes. Él no se hizo. A ver, Cromafierro. Si no conoces a la chepa mitotes, no abras el hocico a lo pendejo porque la neta te ves, pero pendejo, cabrón. Pendejo te ves. ¿Cuánto te habrán pagado por hablar bien de él? Porque el 99% de la gente lo conocemos bien. Mira, déjame te explico. De su mamá, de su propia madre, habla mierda. También nosotros tenemos la culpa de eso. A su hija está peleando manutención después de comprarse tres casas de tres millones y carros de medio millones. No le quiere dar un centavo a su hija. Tampoco nosotros tenemos la culpa, cabrón. Tenía un hermano enfermo y le pidieron para las medicinas. No quiso mandar. Cualquier ser humano con tantitos sentimientos le manda a su hermano. Pues el muchacho falleció y no le mandó para la caja. Su madre vive en Apatzingán cortando limones y ese cabrón no le manda dinero para nada, sabiendo cómo anda su mamá. Ha mandado golpear gente. Hay testigos. Valentín, de los Reyes de Alto Mando, de donde se robó el nombre, los mandó golpear, señor. A mí me han amenazado. Tengo las pruebas donde él está pidiéndole a dos personas, gente, para irme a desbeber. Y tengo las pruebas, señor. Hay una muchacha de Apatzingán que acaba de ser amenazada por ese cabrón. ¿Usted de verdad, de verdad está hablando en serio o nada más habla a lo puro pendejo? Digo, porque ese hombre no tiene nada de bueno. Y sí, sí es un arrogante, un prepotente y un antipático. Déjeme le digo otra cosa. La gente que ha vivido ahí con él, dice que si delante de cámaras es arrogante, prepotente y mamón, fuera de cámaras, es peor, cabrón. Así que no sé por qué te atreves a abrir el hocico a lo pendejo por una gente que no conoces. Acaba de salir un video de una tía de él, que ahí en Apatzingán no lo quieren, que son una fichita todos ellos. Robaban a la gente que venía bajando del monte, se robaban carros. Solo dice la gente de Apatzingán, a mí me lo han dicho. Ahorita habló la tía, que son una fichita, una fichita. ¿Sí? Entonces, si no sabes, no abras el hocico, porque te ves bien pendejo, la neta. Imagínate, yo no me quiero ni imaginar todos los días estar viendo nomás puras cosas negativas alrededor de su mundo. Echándole por redes sociales, tú esto no sirves para aquello, no sirves para ella. Pues claro que va a ser un hombre que va a andar a la defensiva todo el tiempo. Y cualquier insultito, cualquier cosa que sale mal, pues claro que lo va a reactivar y va a reaccionar a la situación. Y ya cuando reacciona, entonces ya ustedes dicen, ay no, mira qué ofensivo, ay no tiene humildad, ay mira que esto, mira que aquello, qué mal educado. ¿Sí? Entonces, no andan diciendo eso porque lo que es José Torres ahorita es resultado de ustedes como sociedad. Él no es malo, como persona no es malo. Yo puedo firmar, porque sé lo que es vivir así con ese tipo de energías que todo el tiempo andan chingando toda la puta vida, los bullies y toda esa babosada. Yo puedo jugar y lo firmo casi con sangre que José Torres es una persona de muy buen corazón. A menos que te haya pagado un la, no, 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 para qué hables así de él. Porque digo, la gente que realmente lo conoce, lo conoce, gente de Apatzingán. Han dicho que allá no lo quieren, que ellos no son como él. O sea, no hables. Ah, además agregándole que tenemos unas fotos y unos videos donde maltrató a un animal. Están las pruebas de veterinarios, están los expertos en maltrato animal, están las, está PITA, están todas las asociaciones del maltrato. Me consta el maltrato que sufrió ese animal que le daba toques eléctricos y se le estaba pudriendo la carne por dentro. ¿Eso es ser una buena persona? Señor, discúlpeme, pero antes de abrir el hocico, investigue. Porque se ve muy pendejo. Y es la burla de aquí. Digo, no sé si alguien ya le haya contestado, pero de pendejo no lo van a bajar. La neta. Es bastante estúpido. La sociedad lo hizo así. ¿Por qué? ¿Porque lo oíste ahorita? No lo conoces. No lo conoces, cabrón. Ese es el único pendejo que avienta la piedra y esconde la mano. Así es, hijo de la chingada. O sea, a mí me ha amenazado. A mí personalmente. Tengo las pruebas. Porque habló bloqueado. Pero el pendejo no sabe que se hizo un reporte a la policía. Y ya saben, ya tenemos el número del que nos marcaron, que es de él. ¿Sí? Que después salió diciendo que ese número lo acababa de agarrar. No, señor. Fue con el que me amenazó. Pero es tan pendejo que cree que es como antes, que no podías hablar más de un minuto porque rastreaba la llamada. No. Ya no se necesita eso. No, ya simplemente el ahora, la torre mía con la torre de allá. Y de allá salió la llamada, señor. Así que deje de hablar a lo pendejo. Primero investigue. Vaya a ver usted cómo está su madre. En qué condiciones está, cabrón. Porque a la muchacha de Apatzingán sabe por qué la amenazaron. ¿Sabe por qué? Porque dijo que tenían que ayudar a su madre. Que no tenía ni para comer ni nada y que andaba en las calles. Por eso, señor. Y él, en vez de mandarle dinero a su madre, prefirió amenazar a la muchacha. Dígame, ¿qué hombre hace eso? Ese no es un hombre. Eso es una basura, señor. Así que si no lo conoce, mejor no abre el hocico. Porque la neta se ve bien pendejo. Ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chepa mitotes y para este pendejo. De parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto.